Si sos principiante, la forma más fácil de comprar Bitcoin, Ethereum, USDT o demás criptomonedas en Binance es usando la función convertir. De esta manera vas a poder convertir tu moneda local, como peso argentino, peso mexicano, peso colombiano, peso mexicano, etc. a una moneda como el Bitcoin, el Ethereum o alguna moneda estable como el USDT o el USDC. Para eso, tenés que tener una cuenta en Binance. En caso de que no tengas cuenta, abajo te dejo el link de registro en la descripción del video y en el primer comentario. También tenés el QR para escanearlo. Es fácil crear la cuenta. Con un mail y una contraseña ya te creas la cuenta. Y después tenés que verificar tu cuenta subiendo algunos datos personales. Cuando entras a la app, lo vas a ver de esta manera. En caso que no lo veas de esta manera, es porque quizá tenés la app en otra versión. Se llama la versión Pro o la versión Lite Lite. Para cambiar de Pro a Lite, podés ir a este botón del logo de Binance. Y acá abajo, podés cliquear acá abajo donde dice Binance Pro y cambiás de una versión a la otra. Si sos principiante, te conviene verlo de esta manera, donde vas a tener distintas alternativas para usar. Para hacer un cambio, vas al botón en el medio donde dice Operación. Cliqueas ahí y te abre este panel donde podés depositar desde tu cuenta bancaria en tu país. Usando una transferencia bancaria o también usando distintas fintech, el mercado P2P, como explicamos en otros videos. Que te dejo como videos sugeridos. Pero para convertir y comprar una moneda, vas a este botón donde dice Convertir. Se te abre este panel y en este panel, vos podés decidir qué querés comprar. Acá elegís donde dice D, la moneda que vos tengas. Si vos tenés USDT, dejas ahí los USDT. Si vos tenés otra moneda, por ejemplo, depositaste peso argentino, podés escribir ARS o COP. Si sos de Colombia, tenés el peso colombiano. MXN, peso mexicano. Tenés también euros si sos o estás viendo el video desde Europa. O también BRL, que tenés el Real Brasileño. Según el país donde estés mirando este video, elegís la moneda. O si sos de algún otro país, también podés elegir directamente USDT. Seleccionás USDT y acá seleccionás qué moneda querés comprar. La mayoría de ustedes va a querer comprar, por ejemplo, no sé, Bitcoin. Vamos a poner el ejemplo. Y acá definís qué cantidad de Bitcoin querés comprar. Lo bueno es que te va a dejar comprar desde muy poco dinero. Por ejemplo, pones un USDT. Un USDT te va a decir cuántos Bitcoin vas a estar comprando. Pones acá Operar y te va a decir cuál es la cotización. Confirmás acá abajo y listo. Tan simple como seguir esos pasos, compraste tus primeros Bitcoin, podés ir para atrás. Y en el caso que ahora quieras vender esos Bitcoin, podés clicar en este botón del medio, donde se invierte automáticamente. O también buscarlo a mano. Buscas acá en este botón y buscas la cripto que vos querés vender, por ejemplo, Bitcoin. Y acá seleccionás la moneda que querés que se te deposite el dinero. Podés elegir USDT o también podés elegir, como dijimos, peso argentino. Lo podés pasar a peso argentino o la moneda que vos quieras. Entonces vamos a dejar USDT, ponemos Operar y de esta manera estoy volviendo a convertir los Bitcoin a USDT. Entonces ahí terminó el proceso. Fui y volví, compré y vendí Bitcoin de la manera más fácil usando Binance, que es el exchange más grande a nivel mundial. También explicamos este proceso desde la computadora en otro video. En caso que no tengas cuenta en Binance, abajo te dejo el link de registro. Podés escanear el QR. Acuérdate de suscribirte, compartir el video con cualquier otra persona que no sepa cómo usar y quiera comprar, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, USDT o algún otro cripto. Bueno, suscríbete, dejá cualquier duda en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.